Hoy soy feliz porque un Dios me da otra oportunidad Voy a un nuevo lugar en donde volver a empezar Como maleta mis brazos, mis piernas y mi cabeza Que ya empieza a añorar mi tierra Y detrás el mar, delante la libertad Solo quiero encontrar lo que no hay en mi hogar Enfrentarse un nuevo mundo es duro, pero es más duro No tener futuro y ver como no puedes dar para los tuyos Nunca tuve nada que fuera mío, ni siquiera la certeza de comer Y en vuestros fines me dijisteis que estará la tierra del pan y la miel Así que, ¿qué iba a hacer? Tuve que marchar, ¿qué más podía hacer? Buscaba dignidad, ¿qué más podía hacer? No fue fácil, ¿qué más podía hacer? Ponte en mi piel Sueños de vivir en la gloria sin céntimos La ilusión de llegar mañana sin ánimos La miseria es soportable en compañía Ayer pude ver como la bandera de la paz se destemía Y aún puedo ver a mi madre fingir tener comida en la cocina En algunas partes del mundo el dolor es útil Ponte en mi piel, dame la miel sin examinas Esquivamos chancos al otro lado, los hay esquivando Suena la brilla en el mar donde se ahogó mi padre La luz del faro confirma el éxodo de la tierra, madre Pasea conmigo por la calle de la amargura De las grandes valores llamados ilegales ¿Qué más podía hacer? Tuve que marchar, ¿qué más podía hacer? Buscaba dignidad, ¿qué más podía hacer? No fue fácil, ¿qué más podía hacer? Ponte en mi piel Ponte en mi piel, dime que sientes bien Ponte en mi piel, con tus vecinos que tal Ponte en mi piel, y con tus suegros a Todo sigue igual, todo sigue igual ¿Crees que es fácil esquivar nacionales? ¿Sabes lo chumo que estás y no tienes papeles? ¿Crees que exijo demasiado cuando pido a un policía que me traje de usted? ¿De veras lo crees? Dime abuela, tú que estás entre ellas ¿Cuál de todas las estrellas que brillan es la buena? ¿Cómo puedo hacerles entender que la naturaleza es un DJ Sobre una mesa de mezcla El viaje fue el co Duele, 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 duele Las parteras no son solo noticias que ves en la tele Hay historias detrás, ¿sabes? El viaje duele Es 995 Ponte en mi piel ¿Qué más podía hacer? ¿De qué marcha? ¿Qué más podía hacer? Buscaba dignidad ¿Qué más podía hacer? Uniendo Friedrich Increíble ¿Qué más podía hacer? Subtitulado 153 Yeah